bien qué tal gente en este vídeo les quiero enseñar o explicar cómo cómo se utiliza este aparatito es un aparatito ya viejo seguramente en varias casas ya debe estar en funcionamiento pero bueno por ahí se complica lo que es el tema de configurarlo anteriormente estuve subiendo otro vídeo el mismo era digital y como así también tenía varias memorias si mal no recuerdo en algo como siete memorias porque por ejemplo para que el lunes la luz prenda a las tres de la mañana se apaga a las seis para que el martes se prenda a las seis apaga a las nueve y así sucesivamente varias programaciones en este caso solamente vamos a tener una sola ya que este es más común es todo manual como verán lo tendremos que hacer es manipularlo de esta manera y si no conectarlo de forma directa sería no va a estar funcionando el reloj sino de forma directa pero bueno un preámbulo enseño muestro como es el tema de las conexiones para esto conseguí un enchufe con una lámpara una luz un poco vamos a probar si anda pero vamos acá y funciona perfecto y lo que vamos a hacer es enchufarlo tiene un pequeño sonido un pequeño sonido que es un sonido como un reloj o sea que el sistema adentro es un reloj nada más que al configurarlo cierra el circuito y mandaría el circuito o sea mandaría corriente por acá ahora lo tengo conectado y la lámpara no me va a encender como dije anteriormente vamos a utilizarlo de forma manual el equipo funciona tenemos la luz testigo de esta manera lo corriente y nuestro artefacto nuestra carga o lo que fuese que tendremos de este lado está funcionando desconecto y lo que haremos es lo siguiente el tema de la configuración de la configuración perfecto son las 3 de la tarde pongo 15 horas ya que tenemos de las 1 de la madrugada a las 24 horas a las 24 que serían las 12 de la noche bien solamente se va a poder programar de cada 15 minutos que quiere decir con esto que vamos a utilizar algo chiquito ya que toda la vuelta tenemos ranuras chiquititas que cada ranura equivalen a 15 minutos no es cierto ponemos en horario da la casualidad que justo ahora son las 15 en punto si salvo caso hubiera sido las 15 y medio y 15 y 30 lo que haremos es moverlo a ver si me alcanzan a ver ahí ahí está moverlo bueno vamos a tirar toda la vuelta perdón ahí y lo ponemos en el medio aproximadamente que serían las 15 y 30 así automáticamente que va a ser reloj voy girando 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 como todo reloj la segunda de minuto y donde yo coloque la programación se va a cerrar el circuito bien yo quiero que las luces se enciendan a las 23 horas perfecto tenemos seguido otros granulitas más que ya equivalen a media hora tenemos otra más que equivale a 45 minutos y si cerramos otra más serían una hora se alcanza a apreciar ahí la granulita pero bueno nosotros queremos que se encienda a las 11 de la noche y se apague a las que era como poner a las 3 de la mañana cerramos todo no hace falta que usemos este palito uno solamente a veces con la misma uña despacito lo vamos moviendo lo vamos moviendo perfecto ya tenemos programado nuestro reloj que quiere decir esto que bueno ahora yo corrí el horario que tengo ahora actualmente tengo las 20 y 30 aproximadamente nuestro reloj vamos a ir marchando 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 para este lado voy marchando y cuando llegue a las 23 automáticamente se va a encender como les dije tenemos la luz piloto acá que nos está avisando que tenemos corriente de salida bien ahora lo que hacemos es seguir adelantando seguir, seguir, seguir y como les dije cuando llegue a las 3 de la mañana el reloj se apagará bien esto solamente funciona con corriente que quiere decir esto que solamente cuando yo lo tengo conectado va a funcionar o sea a que voy el reloj es corriente obviamente explico esto porque porque esto no trae una batería interna en cambio el digital el reloj digital que publique la vez pasada tiene una batería interna que no se desconfigura supongamos corta la luz a las 1 de la tarde y nuestro reloj va a quedar a las 1 de la tarde en este caso con este aparato vuelve la luz a las 5 de la tarde y ya vamos a perder 4 horas entienden? que quiere decir eso que el reloj cuando vuelve a la luz a las 5 de la tarde nuestro reloj está en el último horario que es el corto de luz que va a ser a la 1 de la tarde así que tendremos 4 horas menos así que automáticamente lo que tenemos que hacer es girarlo, girarlo y llegar hasta el horario actual caso contrario pasa con el otro reloj digital que trae una batería por dentro la batería si es nueva dura aproximadamente 12 horas o un poco más si no es tan nueva ya empieza a disminuir su batería su carga y empieza a durar menos pero que pasaría en ese caso se corta la hora perdón se corta la luz a las 1 de la tarde y el reloj sigue marchando o sea que como tiene la batería interna sigue marchando sigue marchando y vuelve la luz a las 5 de la tarde y si teníamos programado a las 8 de la noche en nuestra primera memoria automáticamente se prende porque no se borra en cambio este aparatito no este si o si necesita corriente ya que no queda grabado o se queda grabado la memoria si esta memoria pero internamente no tiene batería dato importante vamos a desconectar es de 10 amperes de 10 amperes a 250 voltios que quiere decir esto que podremos conectar un televisor una luz hasta incluso una heladera para eso nos va a salir muy bien pero bueno gente hasta aquí llegó el vídeo espero que les haya servido y les haya gustado este vídeo y si es así les agradecería que se puedan suscribir le puedan dar me gusta o puedan compartir el vídeo ya que de esa manera me ayudarán a subir más contenido todo lo poco que sé o que voy sabiendo lo voy subiendo a la plataforma para explicarle mostrarle porque hay gente que en realidad no entiende hay gente por ahí se te caga de risa por eso lo he hecho que creen que vos estás explicando pero bueno hay gente que no sabe por eso subo explico muestro porque hay gente que no lo sabe pero bueno gente como les dije anteriormente espero que les haya servido les haya gustado lo que les mostré lo que les enseñé listo gente hasta el próximo vídeo muchas gracias gracias